¡Suscríbete al canal! Por eso el corte tan repentino ¡Ah! ¡Mira! Nada malo Heart of Greed ¡Ah! ¡Ay, güey! Ok, se ve extremadamente bien esta mano ¡Oh! Spirit Reaper No puedo hacer nada Ok Vamos a acabar Last Will Debo Brain Control Me traigo este sujeto ¡Ah! Ok Si No, si invoco a Sabor Voy a tener que Activar el efecto a huevo Y no quiero destruir A mi Spirit Reaper Entonces lo que voy a hacer aquí No, aparte de no activar su efecto Es usar el efecto De Hysteric Fairy Dar como tributo a Sebron De mi Hysteric Fairy Y luego Acabar Last Will Para traerme a Kill Break en modo de defensa Ok Da bastante bien Luego puedo poner a Llegale Luego puedo poner al Apprentice Magician Ok Funciona para ti It works for you It works for me Puedo poner al Apprentice Magician Tengo dos homúnculos O podría ponerlo más bien Sería la idea principal Pude haberlo puesto Esperar que lo destruyeran Si pues Me embarro No hay pedo A esperar que lo destruyeran Traer a un Mago de Fe Que se active Y utilice Pot of Greed De nuevo Pero eso lo Lo haré más adelante Mientras tanto No puedo dejar que tenga Monstruos en el campo Por más del turno Porque después Va a mandar a Silva Y de todas maneras Eso va a hacer Entonces pues Ni modo Cerdo Ok Senju No me conviene Mandar a Senju Porque tiene a ese sujeto Entonces vamos a hacer Eso del Apprentice Magician Creo que es la única Carta de Magia Que me ha salido Hasta el momento Perdón Oh, Diddy Warrior Lady Oh, pero va a tocar Apprentice Magician Dudo que active el efecto Yeah Boy Yeah Boy Vamos a traer A Magician of Faith Soy seguro que lo va a atacar Comprar Yo traigo Pot of Greed Yeah Boy Soul of Purity and Light Ya le puedo hacer Special Summon No Heavy Storm Y Magic Drain Ok, vamos a poner Magic Drain Creo que es un buen momento Como cualquiera Para utilizar Excited Force Tal vez más Su efecto es Perfecto Para destruir Cosas como esta Zorra Y listo Vamos a mandar A un bro Más bien Y no ha mandado A nadie más Extrañamente Dust Tornado Ah, pues ya que estoy aquí Vamos a mandar A dos cartas de luz Traer a Soul of Purity and Light ¿Qué hace este güey? Ah, nada más Es para jalar cartas Bueno Vamos a ir atacando Los 600 puntillos De daño al bro Se me olvidó Que el güey tiene un monstruo De sacrificio Con 2300 Yeah Uh, ahí está El mago de fe Nice Debe haber hecho Desde el principio Eso Pero se me olvidó O más bien No, se me ocurrió Ahí está Silva Spell Shield Type 8 Vamos a destruir Esa carta boca abajo ¿Qué les parece? ¿Quién dice Sekoretsu? ¿Quién dice Collapse? Ah, hijo de puta Nada dijo nada Bueno, pues vamos a chingar A tu madre ¿Cómo la ves? Y pues Send you una más Para hacerle más daño Y tener una carta extra En la mano De la que puedes deshacerte Sin demasiados problemas Sin pensarla dos veces Al menos Es bueno Para Regeki Break Magic Jammer Todo eso Ok, al parecer Este duelo No va a durar 12, 15 minutos Como los anteriores Entonces Perfecto para mí Zure El Michi y el Zure Y no va a poner nada Acá abajo Well then Sasuke Creo que esto va a ser 4 4 Ah, le van a quedar Nada No le va a quedar Ni madre Y el otro Y el otro Viste Modo ataque Nada más Para Añadir Sal a la herida Y por fin Vamos a pasar A Elemental Hero Eric Schiller ¿Cuánto tiempo llevo? 8 minutos Eh, yo primero Ok Esto puede ser útil Ok, tenemos a Sparkman Vamos a utilizar Draining Shield Negar su ataque Y esperar que me salga un monstruo Cheido Ah, ajido Hmm Ah, quebraná Oh, no va a sacar a nadie más No tiene a nadie más Para poner en el campo Ah Never mind Este de seguro es un Clayman Limited Spark Brain Control Me traigo a su Sparkman E invocamos Cyber Dragon Ah, güey, ok Ahora sí Clayman Ah, no Era un Avian En serio Eso es lo malo De este deck No Me imagino The War Returning Alive Ok, va a traer a Avian Luego a Sparkman Iba a atacarme directamente Ok Esto se ve medio Raro Extraño Ok Ok Vamos a meter a Gido De todos modos El único que puede destruir A mi Gido En estos momentos Es O sea Que no requiera Sacrificios Es otro Sparkman Y de todas maneras Tengo Draining Shield Y eso Estoy casi seguro Que va a hacer un Clayman Ahora sí Veamos Por si acaso Voy a atacar Con Cyber Dragon Sí Ahora sí Bueno Estas dos cartas Bocabajo No me pueden demasiado El deck de este sujeto Es Demasiado específico Como para tener Cosas que me Pongan nerviosillo Cada momento Ok Ya tiene muchas cartas Bocabajo Y la única Que me da miedo Oh Mira Last Will Exiled Force Activo su efecto Destruyo su carta Bocabajo Que es Un Burst in Atrex Wow Activo Last Will Y me traigo Shining Angel Se me hace que aquí Se acaba el duelo Sí Y de hecho Lo voy a dejar Con cero Exactos Nice Qué bonito Se siente Un duelo Tan corto Y bastantes VPs Muchos dineros Gator Killer Nunca he visto A ese sujeto Y nunca he tenido Suficiente Oportunidad Para utilizarlo Obviamente No le voy a dar Esa oportunidad No me conviene Pues ya Debo parar Lo que está aquí El compa ¿No? Reinforcements Of the army No No Mejor me guardo Esas dos Para más adelante ¿Quién puse boca abajo? Oh That's Ok ¿Sabes qué? Pues Dejo que empiece A llenarse de monstruos Es lo mejor Para mí Y un renace Sí Atácame con algo Qué vato tan culillo ¿Sabes qué? Voy a darle un turno más Ok Por fin Wildheart Avian Bobbleman Bobbleman No sé por qué Se esperó tanto Pero mejor para mí Wildheart Ajá Adiós 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 Voy Mira nomás Oh tal Le falta otro Adiós Ah Yes Yes I do Actually Not happening bro Y luego Darkhold Oh boy Pobre compa Turno 9 Ya tiene 16 cartas en su cementerio Nada más le quedan 20 en el deck Oh, el RNG no se portó bien con La máquina Me alegra Tan solo eso hubiera sido contra los Darkworld bitches Ah, sí, nomás Porque no quiero llevarme una sorpresita de Clayman Ah, no, era un Rottweiler No tiene nada útil, ¿verdad? ¿Y nomás? No, no tiene nada útil Y yo, pues menos Creo que nada más tengo Dos monstruos en el cementerio Contando Excited Force, yes Ok Ah, todo triste El pobre compa este Bueno, Historic Fairy ¿Voy a tocar con el Hada histérica? Ah Fuck you, Clayman Mis puntos de vida han sido Han sido movidos Su perfectividad En 8000 Se ha perdido A ver, Pingwininski Necesito algo de tu magia Regresadora Ah, fuck off Che culero Uh, sí Blade Edge Ah 2.100 de daño Ya De todas maneras Ya tenía Ah, daño Entonces pues no me importa Pero adiós Blade Edge Sacrificó a sus dos Clayman Y ese pobre güey Se regresó a su mano Ah Así de difícil es Utilizar un Elemental Hero Deck Aunque la verdad Pues Los decks de estos güeyes 40 cartas Súper específicos Este güey no tiene Sakuretsus Este güey no tiene Um Pues cosas así Lo que pasa es que Ni siquiera tienen magos De feyway Y en todos mis decks Procuro tener mínimo una Uno A ver Si es cierto que tiene Otra magia en su mano A ver A ver Nope Nope The Wild Heart Yeah Vamos a traer A Shining Angel Y Pues esto ya va a ser Todo contra él ¿Verdad? Ok Voy a hacer esto Voy a hacerme daño A mi mismo Propósito Para mandar Más hadas Al cementerio Bueno Pues nada más Hasta ahí ¿Verdad? No hay pedo No me aguito No activo el efecto Este sujeto ya tiene 2100 Mejor que nada Y no más Por escupirle en la cara Nice Ok Este WFM Moderadamente rápido 156 Meh Voy a tener el último duelo En este video Porque ya probablemente Me voy a Ocupar el resto De la tarde First two Oh boy Ok Pues con estas dos Puedo Tal vez con Rain and Shield Puedo sobrevivir Un turno Dos Contando Contando Con el efecto De Mask of Darkness Serio No voy Ok Bueno Vamos a destruir Esta cosa Cualquier cosa que sea Hero Ok, mmmm, regeki break Nooo, no tengo necesidad, sabe Ah, you graven son of a bitch El lobo wild heart Ah, el hijo de puta no me deja, oh, you son of a bitch Joder Bueno, ni modo, desperdició la máscara De los goody tood Acá, pues, simón Y... No puedo dejar que el wey Invoque de nuevo a Blade Edge Ok, ya tengo con que deshacerme de él Regeki break Y aparte puedo Absorber uno de sus ataques con Training Shield Pero si no es el punto Ya estuvo con los wild hearts Los corazones valientes de este wey Ok, si me sale Shin... El... ¿Cómo se llama? El ritual de Shinato Lo será acá, perfecto Pero no Huevo que no Nada me puede pasar a mí, nada bueno Ok, Shining Angel ¿Qué hace el wey destruye? A wild heart Válgame Ah Ah, como se Prometer Burial Mystical Space Typhoon Adiós poli... ¿Por qué, wey? ¿Por qué ponemos poliomilización en el campo? Eso no tiene sentido Y ya Bótese de que ya me está... Me está cansando ese compa Entonces Shining Angel Senju Y ya con que me salga Manju Ya es suficiente Es más posible que me salga el ritual de Shinato solo Tengo dos de esos y nada más un Manju Nada más un Manjulis Manjulis Oh Como sea Los mínimos he alcanzado a utilizar a Shinato acá Una leve, ¿no? Un par de veces No ha sido acá un Game Changer Nada por el estilo, pero... Eso... No te va a servir de nada Ya estás muerto Está muerto Ok, 980, nada mal Entonces, nada más nos quedan tres duelos contra Raviel Y tres contra Holos Y en el próximo video De vamos a jugar Yu-Gi-Ultimate Masters 2006 Dependiendo de qué tan largos sean los duelos contra Raviel Tal vez alcance a... Uh, nice Tal vez alcance a tener uno o dos con Horus Y lo guía El resto de duelos con Horus Y... La abridera de cartas Bueno, pronto Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video les haya gustado Y nos vemos en el próximo Un saludo